como están amigos bienvenidos a su canal de pintura en tela al fresevero un placer saludarlas después de unos días que me ausente pues ya estamos de regreso aquí en el canal y bueno vamos a empezar a trabajar lo navideño miren vamos a hacer unas flores que son estas unas nochebuenas con unas esferas en color morado estamos trabajando aquí lo que son los glitters todos estos los brillitos es la diamantina que aplicamos para que resalte nuestro trabajo y bueno yo les voy a enseñar a trabajar ahorita lo que es la flor la esfera y las hojas para que ya ustedes en casita lo puedan trabajar y bueno las personas que no están suscritas aquí en el canal las invito a que lo hagan pulsen la campanita roja para que les lleguen las notificaciones de todos los vídeos que voy haciendo en el facebook que pueden buscar pincelando con alfre severo ahí van a encontrar todos los diseños son completamente gratis no tienen ningún costo y bueno entonces las invito a que compartan los vídeos en sus redes sociales y pues vamos a seguir trabajando entonces vamos a empezar esta labor miren vamos a trabajar para las hojas solamente dos tonos vamos a ocupar el color verde este color verde diciembre de esta marca que es createx y vamos a trabajar un poquito del color rojo diciembre también de la misma marca que es esta es una pintura que sale muy buena y el color es muy fuerte tenemos el color violeta que es el 517 de esta marca miren vamos a trabajar un poquito de color vino vino es 565 aquí se alcanza a ver el número y un poquito de color un poquito más oscuro que es el 996 en esta ocasión voy a ocupar el color berenjena si no tienen berenjena no se preocupen pueden sustituirlo por otro color y el color blanco también lo vamos a trabajar de esta misma marca o cualquier marca no importa pueden ocupar la marca que ustedes encuentren en el lugar que estén y bueno lo importante es empezar a pintar vamos a trabajar esta esfera recuerden que vamos a llevar llevamos lo que es un orden para empezar a pintar miren yo trabajé todas las hojitas y ahora voy a trabajar esta espera entonces tengo mi color violeta puede ser cualquier otro color puede ser azul turquesa puede ser amarillo no tiene que ser forzosamente el color que yo voy a trabajar bueno vamos a llenar toda la esfera toda esta miren respetando lo que es la hojita toda la hojita lo vamos a respetar junto con la esfera y aquí vamos a ir llenando miren respetamos el petalito aquí y vamos a llenar recuerden ir girando mucho la tela para que les quede muy bien miren aquí estoy trabajando de la parte pegada a la flor y a la hoja estoy jalando el color violeta en forma circular vamos hablando la pintura y ahora vamos a trabajar la orillita esta parte entonces si es importante ir girando la tela miren para que la pintura les quede parejita giramos y hago el contorno aquí de esta parte y ahora si vamos a completar la esfera con el color morado el color violeta si no tienen violeta puede ser el color violeta cobalto el color mora el color uva el color berenjena cualquier color que a ustedes les guste lo pueden hacer dejamos un espacio en esta parte miren aquí no llenamos completamente de color dejamos ese leve espacio para poder aplicar la luz y la luz la vamos a aplicar en color blanco tenemos aquí nuestra pintura color blanco y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar pintura blanca y vamos a extenderla en forma circular sobre la superficie de la esfera tiene que ser en forma circular porque aquí el chiste no es llenar toda la esfera de color más claro sino nada más la parte del centro y no tocamos las orillas vamos a quitar estos brumos de pintura seca y vamos a poner un poquitito de sombra con el color que les había comentado en este caso es berenjena pero puede ser el color mora puede ser el color azul turquesa azul marino o incluso puede ser el color negro no tiene que ser este color miren este es berenjena 996 y lo vamos a ocupar para poner un poquitito de sombra la sombra la vamos a aplicar en esta parte abajo del pétalo y abajo de la hoja entonces vamos a trabajar el color berenjena miren es bastante pintura respetamos el contorno y desvanecemos la pintura en forma circular la vamos jalando hacia el otro extremo de la esfera la sombra nada más la vamos a aplicar en esta parte y vamos a poner un poquitito de luz aquí en la puntita en esta parte cargamos blanco y hacemos esto una media luna y podemos intensificar un poquito más la luz en la parte del centro muy suavecito las pinceladas aquí son muy suaves porque si no la pintura se va a ir hacia el otro lado de la tela y ya no se va a ver entonces miren ya quedó aquí vean como es que tiene sombra tiene luz y con lo que es la pintura blanca dimos volumen bueno ahora vamos a decorar un poquito porque miren nuestras esferas después de que ya les dimos la base les ponemos unas pinceladas en color aluminio para poderlas decorar después en el diseño ya viene marcado para que ustedes ya nada más se pasen la pintura y les queden perfectas tenemos aquí el color este color miren aluminio 169 de esta marca y vamos a ocupar un poquito miren vamos a poner una raya en medio así suavecito ida y vuelta después un puntito en la parte del medio y marcamos unos petalitos aquí en esta parte y ya quedó miren para que después que vayamos a decorar con el glitter pasemos la pintura encima y nos quede mejor entonces ahora vamos a hacer una hojita para eso tenemos el color verde diciembre de esta misma marca y nada más vamos a trabajar el color verde con blanco bueno tenemos aquí los dos colores y si se dan cuenta hice primero la hojita esta después hicimos la esfera y ahorita vamos a continuar con esta hoja vamos a llenar toda la hoja en color verde respetamos igual el espacio del pétalo no lo tocamos miren vamos a dar la base toda en color verde bueno ya que tenemos una base miren en color verde que es esta parte de la hojita vamos a partirla con blanco vamos a cargar nuestro pincel con pintura color blanca pero en este caso tenemos que ver dónde va a ir la luz la luz tiene que ir en esta parte porque la hoja está encima de la esfera entonces no podemos poner obscuridad en esa parte porque no se puede juntar sombra con sombra tiene que ir la sombra que ya aplicamos con el color mora o berenjena ahorita la tenemos que separar con el color blanco de esta hoja entonces tiene que ir el blanco en esa parte todo el contorno de la hojita y después vamos a cepillar un poquito hacia adentro unas rayitas y después vamos a partir nuestra hojita a la mitad del centro y jalamos un poquito la pintura pincelando hacia afuera como si fuera una V miren estas pinceladas salen y estas entran y pues ahí nos quedó ya lista la hojita trabajando nada más dos colores no trabajamos tantos colores nada más en este caso vamos a trabajar dos y bueno entonces ya tenemos ahí lo que es la hojita y la esfera ya saben cómo hacerlas para que ustedes en casita puedan avanzar esta labor para hacer las varitas de pino es el mismo color verde diciembre o cualquier otro color que ustedes tengan marcamos la línea y cargando pintura a un solo lado de esta forma hacia arriba vamos a marcar todas las rayitas miren volvemos a cargar pintura y rayamos quedó listo cargamos poquita pintura color blanco el mismo lado hacemos la línea y ponemos unas líneas de luz y quedó de esa forma están hechas y bueno ahora si vamos a empezar lo que van a ser los pétalos de la flor recuerden llevar el orden para que les vaya quedando perfecta la flor miren este pétalo está incompleto este está cerrando y este también entonces vamos a trabajar este para que la luz nada más llegue hasta aquí y ya cuando trabajemos el siguiente pétalo ahora si la luz va a bajar entonces vamos a trabajar el color vino el vino recuerden que es el 565 y tengo aquí el color rojo diciembre puede ser de esta marca o puede ser el color rojo tomate cualquier otra marca que ustedes tengan la pueden ocupar y bueno este pétalo es muy sencillo miren vamos a respetar el centro de nuestra nochebuena vamos a cargar pintura color vino y vamos a jalar hacia afuera es del centro hacia afuera cepillando desvaneciendo y después complementamos con el color rojo aquí es rojo diciembre miren es bastante pintura mezclamos muy bien en la parte del centro esta flor es muy sencilla nada más hay que llevar el orden trabajando hojas después esferas y hasta el final la flor que es lo que está completo y verán como les va a quedar muy bien entonces miren ya llené aquí en la parte del medio y toda la orillita de mi flor ya tiene aquí sombra vamos a trabajar el siguiente pétalo vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a trabajar el color vino del centro hacia afuera después con el color rojo mezclamos aquí donde se juntan los dos colores para que no se vea la unión y terminamos de llenar con el color rojo estoy trabajando un pincel número 8 que es un pincel grande pero ustedes pueden hacerlo con uno más pequeño yo lo hago por el tiempo me ahorro mucho tiempo con este pincel lo hago más rápido y así podemos avanzar entonces ya tenemos dos pétalos vamos a trabajar un tercer pétalo miren otra vez del centro el color vino hacia afuera cargamos el color rojo mezclamos donde se juntaron los dos y terminamos de llenar listo tenemos tres pétalos vamos a cambiar de pincel vamos a ocupar un pincel plano más chico este es número 6 y lo que vamos a hacer es la separación de los pétalos vamos a cargar un solo lado y vamos a marcar un poquitito de luz aquí miren desvaneciendo volvemos a cargar y si se dan cuenta estoy aplicando luz sobre la esfera porque pusimos la sombra en color berenjena entonces tenemos que poner un poquitito de sombra de luz en la parte de arriba porque abajo ya tenemos la sombra si no se ve si no no va este no se va a ver bien poniendo sombra con sombra tiene que ser sombra y luz entonces aquí ya apliqué la orillita miren un poquitito de blanco este blanco es bien esfumado es cargar la pintura la aplicamos aquí un solo lado y esfumamos ida y vuelta este tiene que hacer un color como rosita no se ve no se ve que es blanco al mezclarlo al esfumarlo miren de blanco pasa a color como rosado y eso se ve muy bonito quedó listo vamos a volver a cargar y hacemos esto es lo que les explicaba tenemos que trabajar primero lo incompleto para que después todo lo completo vaya cerrando nuestra flor y se vea mejor entonces aquí ya tenemos tres pétalos miren lo que vamos a hacer ahora es cargar otra vez poquita pintura color blanco marcamos una línea y marcamos unas nervaduras aquí otra vez una y unas nervaduras otra y las nervaduras este pétalo le voy a aplicar la luz hasta acá y ahorita que tengamos el otro ya podemos bajar la pintura entonces ponemos un poquito de luz en esta parte y desvanecemos entonces de esta forma están hechos los pétalos voy a trabajar otros otros dos pétalos voy a hacer estos miren este y este voy a dejar este al final porque es el que está completo entonces vamos a dar la misma base lo voy a volver a explicar para que ustedes lo puedan hacer en casita con calma es cargar la pintura color vino jalando hacia afuera más o menos es la mitad de un pétalo cargamos el color rojo mezclamos muy bien en la parte donde se juntan y terminamos de llenar estoy trabajando una tela que se llama tiara bondeada y va a ser un juego de baño entonces para que ustedes puedan aplicar el dibujo en lo que les sea más fácil vender o le den alguna utilidad pueden hacer cualquiera de los diseños que yo les comparto miren tenemos aquí otra vez otro pétalo vamos a trabajarlo del centro hacia afuera la mitad más o menos trabajamos el color rojo aquí donde se juntan y terminamos de llenar listo ya tenemos estos dos pétalos entonces vamos a aplicar la luz cambiamos de pincel al pincel más chico y vamos a aplicar un poquitito de luz en esta parte miren aquí corte hasta aquí la pincelada de blanco porque este pétalo es el que va a bajar miren y lo esfumamos recuerden que no es todo el contorno es un pedacito en color blanco y lo esfumamos después aquí otro poquito en esta orillita bien desvanecido y cortamos la pincelada hasta aquí porque ahorita que hagamos el otro pétalo ese va a bajar todo y va a cerrar entonces por eso es que lo cortamos hasta esta parte cargamos otra vez un poquito marcamos las nervaduras y listo vamos a trabajar este otro hacemos exactamente lo mismo cargamos blanco miren marcamos esta orillita esfumado volvemos a cargar lo desvanecemos cerramos este pétalo listo bien desvanecido cargamos otro poquito y marcamos la línea de en medio con sus nervaduras bueno vamos a terminar este último pétalo le voy a dar base lo voy a hacer de la misma forma voy a trabajar el color vino más o menos la mitad termino de llenar con el color rojo y ahorita aplicamos las nervaduras bueno ya tenemos la base del último pétalo miren recuerden que cortamos en esta parte y en esta porque este pétalo va a trabajar todos los dos contornos los va a cerrar con el color blanco entonces lo vamos a aplicar para que ustedes vean cargamos un solo lado y jalamos miren hacemos la curvita desvanecemos hacemos lo mismo de este lado toda la orillita bien desvanecida recuerden girar la tela voy a girar cargamos pintura color blanca un solo lado y cerramos y vean como ya cerré los dos pétalos ya se ven separados entonces volvemos a cargar un poquitito de pintura color blanca hacemos la línea en medio y las nervaduras y quedó ya tenemos ahí lista nuestra flor vamos a trabajar el centro de esta nochebuena vamos a llenarla en color amarillo oro si no tienen amarillo oro puede ser el color amarillo cadmio el color mango el amarillo sol cualquier color que tengan de cualquier marca nada más que sea en color amarillo cualquier tono entonces di la base en color amarillo o amarillo oro tenemos el color verde el que estamos ocupando para las hojas vamos a cargar poquito con nuestro pincel y vamos a marcar un puntito en medio de cada ruedita y lo vamos a desvanecer a extender sin que se pierda nuestra base que es color amarillo oro bueno vamos a poner un poquitito de luz con un pincel más delgado este es un número 4 de la marca Rodin de los que ya vienen recortados este ya está desgastado miren son de los que vamos ocupando y se van terminando vamos a cargar igual un solo lado y vamos a marcar una rueda es poner el pincel en esta parte y girar volvemos a cargar un solo lado giramos una vez más recuerden girar la tela acomodarla volvemos a cargar pintura al mismo lado damos la vuelta otra vez y el último círculo de en medio miren este lo vamos a dar toda la vuelta por completo para que cierre todas y quedó entonces ya ya vieron como es que se trabaja entonces ya tenemos aquí listas nuestras hojitas ya les enseñe como hacerlas las varitas de pino que son estas los pétalos y el centro ya trabajamos también la esfera en color morado recuerden que la pueden cambiar de color no tiene que ser forzosamente morado pueden ocupar un azul turquesa con un azul marino un amarillo oro con un naranja y el mismo procedimiento nada más cambien los tonos bueno para decorar recuerden que trabajamos lo que son los glitters y hay en cualquier marca que ustedes tengan miren yo tengo estas dos marcas aquí están miren este es de la marca Createx pero también hay de la marca de esta de Acrilex entonces pueden delinear la que ustedes tengan a la mano pueden decorarlo o pueden dejarlo liso la forma de decorar los trabajos es golpear la pintura para que baje el producto y entonces ahora si miren de esta parte es ir jalando bueno cuando se tapa debemos de tener a la mano un alfiler para destaparla picarla aquí en esta parte y destaparlo entonces miren es de esta forma así todo el filito y cortamos de este lado hacemos lo mismo y cortamos del centro hacia afuera y alzamos 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 y alzamos de esa forma nos van a quedar puntiagudas las líneas volvemos a cargar de aquí jalamos y alzamos otra vez de esta parte y alzamos del centro hacia afuera alzamos y marcamos las nervaduras traten de hacerlo ya que esté completamente seca la labor para que no se les vaya a correr y bueno entonces recuerden que miren les voy a explicar cómo es que terminó ya quedó listo miren trabajé un color en color glitter color plata con un poquito de azul en los contornos para la noche buena apliqué el color plata de cualquier marca este miren y en el centro puse el color dorado de esta marca si delineé para las hojitas estoy trabajando un verde también apliqué todos los contornos en color verde y en las nervaduras y bueno puse unos arabescos en color verde para ya terminar la labor entonces pues así es como les va a quedar no se olviden suscribirse está el botoncito rojo hay que pulsarlo para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que voy haciendo en el facebook pueden buscar pinceleando con alfre severo o alfre severo mándenme la solicitud y con todo gusto las voy agregando para que puedan obtener todos los diseños son completamente gratis no tienen ningún costo y bueno pues no se olviden también compartir todos los videos en sus redes sociales yo soy su amigo alfre severo y nos vemos en el siguiente video bye bye